El noviembre de los empleados. Trabajadores de la Municipalidad de Piura denunciaron que la comuna todavía les adeuda el pago de noviembre y ya perdieron las esperanzas de recibir el pago por el mes de diciembre. Según el Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Comuna Piurana, Rogelio Carrillo, hasta el momento la gestión no cancela el sueldo de noviembre a unos 800 trabajadores entre empleados y obreros. El noviembre de los empleados y obreros está a la espera de la venida del Foncomún de diciembre para poder pagar el sueldo de noviembre. ¿Diciembre no le van a cancelar? De hecho, ya diciembre va a ser un poco difícil porque ya el Foncomún de diciembre se va a utilizar para pagar la planilla de noviembre. Entonces ya para la planilla de diciembre ya no va a haber. Carrillo reveló que la comuna cumplió con pagarles la gratificación a los trabajadores nombrados, mientras que los del contrato por administración de servicios CAS sí recibieron su sueldo. El dirigente indicó que esperan que esta crisis se solucione con el aumento del Foncomún para el próximo año. El Foncomún es un problema no tan solamente para el pago al personal, sino que también para la ejecución de obras. Todos los proyectos están paralizados porque ha bajado enormemente el Foncomún. El ministro de Economía y Finanzas ha asumido un compromiso que mediante un decreto de urgencia también destinar 2.000 millones de soles para ser distribuidos en el primer trimestre del próximo año entre todas las municipalidades. Y eso prácticamente va a ayudar ya a la situación de afrontar tanto la ejecución de obras como gasto de personal de las municipalidades de todo el país, tanto provinciales como distritales. El dirigente sindical indicó que los obreros y empleados se encuentran a la espera del pago del mes de noviembre, el cual se hará efectivo en cuanto el Estado transfiera la partida del Fondo de Compensación Municipal Foncomún. Indicó que tienen la confianza que les paguen antes del 15 de diciembre. Finalmente, el dirigente manifestó que esperan que el sueldo del mes de diciembre se deposite durante las primeras semanas del próximo año. Están paralizados porque... Gracias. 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 Gracias.